El momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo. Esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola, mis amigos, que Dios los bendiga a todos ustedes y que realmente los bendiga. Yo quiero que los bendiga a todos, tanto a los que me aman como a los que me odian. En el nombre del Señor Jesús, yo quiero el bien de todos. Porque ese es el segundo gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar al prójimo como a ti mismo. Amar es querer el bien, usted no necesita sentir para amar, basta con que quiera el bien de la persona. Simple, ¿no? Simple, ¿no? Pero muy poderoso. Vea, nosotros hablamos ayer al respecto de cuando Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda en mi presencia y sé perfecto. Ahora, usted podría decir, nosotros podríamos decir, caramba, Dios solo se le apareció a Abraham, habló con Abraham, caramba, el Señor se me podría aparecer a mí, ¿no? Yo también soy gente. Yo también soy gente. No es verdad. No es verdad. Pero, no se olvide, Dios se nos aparece a todos. Él se le aparece a usted. Porque, ¿cómo se le apareció a Abraham? Él habló con Abraham. Abraham no vio el rostro de Dios. Él no vio su rostro. Él no vio su rostro, pero él ovió su voz. Y usted también oye. Nosotros también oímos su voz a través de su Hijo Jesús. Jesús dijo, Si permanecéis en mí, es decir, si estuvieres creyendo en mí, manteniendo la mente, el intelecto, la razón, la inteligencia enfocada en mí, en lo que hice, en lo que dije, en lo que haré, en mis promesas. Entonces, y también en mis palabras. Él dijo, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, aquí está el kit de la cuestión. Dios habla con nosotros. Dios está hablando con usted. Yo estoy hablando, repitiendo, haciendo eco de su voz. Para usted y para mí también. Si permanecéis en mí, es decir, yo creo en Él. Muy bien. Yo creo. Yo estoy en Jesús. Yo nací del agua y del Espíritu Santo. Yo creo. Y por esa creencia, sus palabras tienen que estar en mí. Porque quien nace de Dios, es obvio que tiene la palabra de Dios constantemente en su mente, en su intelecto, puede ser que la persona haya caído. Ella puede estar caída. Ella puede estar alejada. Ella puede estar fría en la fe. Ella puede estar desanimada en la fe. Pero la palabra de Dios está allá adentro, en su subconsciente, y ella lo sabe. Sí o no. Usted que está participando y está alejada, alejado, usted que está allí, viviendo un pedacito del infierno por esa comunión, por la falta de comunión con Dios. Muy bien. Pero su palabra está adentro suyo. Un día usted oyó la palabra. Un día ya fue caliente. Un día ya estuvo en el primer amor. Usted hoy tiene muchos amores, pero un día ya estuvo allí en el primer amor. ¿Es verdad o no? Pues bien, sus palabras están en su interior, en su subconsciente. Y cuando usted oye la palabra de Dios nuevamente, entonces su subconsciente la saca a relucir, la trae a lo consciente y hace que usted recuerde aquello que oyó. Dios está hablando con usted. Dios está hablando con usted. Lo sabía. Él está hablando con usted. Entonces Jesús dijo, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Pida. No cuesta nada. No cuesta nada ser un poquito humilde, solo un poquito por lo menos y decir, oh Dios, discúlpame, perdóname por todo el tiempo que perdí. Yo sé que me estás viendo, observando, no sé si me vas a responder, pero tú lo prometiste, tú dijiste, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, bien, tal vez yo no esté en ti, tal vez no esté en ti, pero en el fondo, en el fondo de mi alma hay una creencia en ti. Yo creo que tú existes, yo creo que estás viéndome, observándome y tus palabras han estado conmigo en mi subconsciente. Entonces, aunque no lo merezca, aunque no lo merezca, yo voy a apelar a esta promesa que tú dijiste, pedid todo lo que queráis, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Claro, usted va a pedir todo lo que quiera, pero Dios solo hará lo que es de su voluntad. No se olvide de eso. No quiera pelear con Dios y pedirle que él le dé un arma para que mate a alguien. Él no le dará eso. Usted lo sabe. Entonces, él le dará todo lo que usted precisa, precisa, necesita, pero usted tiene que comenzar a andar con él. Y eso fue lo que él le dijo a Abraham, anda conmigo, anda en mi presencia, anda en mi presencia y sé perfecto. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su ceniz. Cuando recuerdo el amor divino que que desde el cielo al salvador envió fue en mi Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí y murió mi corazón entona la canción cuán grande ser cuán grande ser es cuán grande ser Cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza. De su poder y su infinito amor. Mi corazón en torna la canción. Cuán grande ser, cuán grande ser mi corazón. Cuán grande ser, cuán grande ser. 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 Yo era fruto de una relación que tuvo mi mamá con una persona casada, que era mi papá. Mis hermanos, por parte de padres, me rechazaron. O sea, no me tomaron como su hermano. Era como algo... era como la bastarda. Me decían, no es seguro de que tú seas nuestra hermana. O sea, no había quien dijera que sí, porque mi papá había muerto. Fue tanta la decisión que yo tuve, que yo decía, no puede ser que mi mamá se haya involucrado con un hombre casado. Y de paso, que no haya permitido que yo tuviera el apellido de mi papá. Pero igualmente, yo estaba cegada de que mi mamá tenía la culpa de todo. Sintí un rencor por mi mamá y todo lo que trae a las personas. Para mí, eran mis enemigos, porque las personas eran felices y yo no podía ser feliz. Que yo había nacido solo para ser infeliz. Me sentía fea, me sentía lo peor. Que yo había venido de este mundo solo antes. Por un error. A raíz de todo eso, me involucré con hombres. Me eran personas que no querían nada conmigo, en serio. Solo estaban conmigo por estar. Hubo un momento que ya quedé embarazada de mi hija. Y el papá me dijo que no, que no era su hija. Que no era su hija. Porque ya lo sabía que yo estaba también saliendo con otra persona. Me dio como pensamiento como que abortar a mi hija. Pero no sé, algo me dijo que no. Porque ella tenía derecho de vivir así como yo nací. Yo seguía con esa pareja que él no quería conmigo. Volvía a salir embarazada de otro niño. Nació el niño, sí, lo aceptó. Igualito, me humillaba. La responsabilidad de él era solamente con sus hijos. No conmigo. Y me decía cosas que vos tenés que aguantarte. Vos tenés que aguantártelo porque... ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? ¿Quién va a querer a una persona con dos niños? Y fue cuando ya yo... O sea, yo decía, me voy a quitar la vida porque yo no soporto. A raíz de eso, cometí tantos errores en la vida. Hasta maltratar a mis hijos verbalmente, hasta físicamente. Los momentos de tristeza, la decepción que yo sentía con mi vida. No estaba preparada para estar con mis hijos. Y yo al ver esas calitas así, me ponía a llorar. Y me iba al baño y sentía como que... Como que yo no lo merecía. Yo no lo merecía. Que intentaba quitarme la vida, cortarme, pero... O sea, algo me decía que no lo hiciera por mis hijos. Yo no aguanto, yo no aguanto ya. O me quito la vida, o no sé qué va a pasar. A la Iglesia llegué por una invitación de un amigo. Él me invitó a la Iglesia Universal. Me habló, me orientó. Yo dudaba de ir, pero... No sé, como yo lo veía tan alegre, tan feliz, me llamó mucho la atención. Así que yo fui, fui a la Iglesia Universal. Y allí comprendí que me enseñaron a que Dios me estaba dando la oportunidad. Y que tenía que tomarla sí o sí. Sí o sí, porque quitarme la vida no era la solución. Yo confié en ese momento en Dios porque... Yo dije, aquí estoy mi Señor, aquí estoy. Desde ese momento llegó la felicidad a mi vida. Yo sé que llegó la felicidad a mi vida. Y todo lo que yo le pido a Dios, con fe, Dios lo ha dado a mi vida. Hago todo para agradar a Dios. No para agradar a mi familia. Porque yo, primeramente, yo quiero es agradar a Dios. Y siempre yo digo, quiero ser bella, pero para Dios. No físicamente, sí. Quiero ser bella en todos los sentidos. Gracias a Dios yo nací de nuevo. Porque si yo hubiese seguido, yo creo que yo sí me hubiese quitado la vida. Pero Dios vio mi sufrimiento y Dios me transformó. Gracias a Dios soy feliz con mi familia, con mi esposo. O sea, para mí es el mejor hombre de vida. Mejor hombre, mejor esposo, mejor padre, excelente. Mejor para mis hermanas soy un ejemplo, gracias a Dios. Y a raíz de mí, no de lo que yo les hablo, sino de lo que ellos ven en mí. Ellos han visto y han tenido su cambio. Estaba yo mal en expresarme hacia mi mamá y sentir ese rencor hacia mi mamá. Porque así como ella lo cometió, ya también lo cometí. Y no fue porque mi mamá tuvo culpa. Porque la decisión la tuve yo. Y yo doy gracias inmensamente al Espíritu Santo que me ha guiado, que me ha fortalecido. Y me sigue llenando de vida y de felicidad. Para mí, yo soy una persona bendecida. Yo soy una persona bendecida. Porque tener la oportunidad de estar en la presencia de Dios es una bendición. De lo que yo era antes, a lo que soy ahorita soy otra persona. No hay solución. Dios le da la oportunidad a las personas. Pero a veces nosotros no queremos buscar a Dios. No queremos confiar en Dios. Y ese es el peor error que podemos cometer. Crea en Dios y acérquese a la universal más cercana. Entre más estoy contigo y te respiro. Más mi amor crece por ti, más te admiro. Conocer de tu bondad me ha convencido. Más preciado que el oro es ser tu amigo. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que te veo venir. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz, crece más mi amor por ti. Entre más estoy contigo y te respiro, más mi amor crece por ti, más te admiro, conocer de tu bondad me ha convencido, más preciado que lo de ser tu amigo. No crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz, no crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz, no crece más mi amor por ti. Puedo multiplicar lo que ahora siento por ti, puedo mi tiempo dar en alabanza sin fin, puedo por siempre estar a tu servicio, y no se aproximarán a lo que hiciste por mí. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz, crece más mi amor por ti. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Crece más mi amor por ti, cada vez que veo la cruz. Vale, me dicen a lo que estaba pensando. Calhar sanar.